¿Cuántas veces me has dicho te amo? ¿Cuántas veces tú me has prometido compartirlos por toda una vida y ahora no recuerdo ni en tu rostro? ¿Por qué siempre me haces sentir así? ¿Insuficiente por qué siempre te comportas así? ¿Indiferente por qué tienes que someterme contra el suelo hasta romperme amor? ¿Por qué eres así? ¿Cuántas veces tú me has extrañado? ¿Cuántas veces te has entristecido? ¿Por qué siempre me haces sentir así? ¿Insuficiente por qué siempre te comportas así? ¿Indiferente por qué tienes que someterme contra el suelo hasta romperme amor? ¿Por qué eres así? ¿Por qué siempre me haces sentir así? ¿Insuficiente por qué siempre te comportas así? ¿Indiferente por qué tienes que someterme contra el suelo hasta romperme amor? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué siempre me haces sentir así? ¿Por qué siempre me haces sentir así? ¿Insuficiente por qué siempre te comportas así? ¿Por qué siempre te comportas así? ¿Indiferente por qué tienes que someterme contra el suelo hasta romperme amor? ¿Por qué eres así? ¿Por qué siempre te comportas así? ¿Por qué siempre te comportas así? ¿Indiferente por qué tienes que someterme contra el suelo hasta romperme amor? ¿Por qué eres así? ¡Gracias por ver!